Top 1 Langosta mantis Reciben el nombre de boxeadoras porque son capaces de ataques rápidos y violentos y se sabe que algunos especímenes han roto de un golpe cristal del acuario su longitud puede alcanzar hasta 30 o incluso 38 centímetros a pesar de que son animales comunes y están entre los depredadores más importantes en aguas someras en muchos hábitats marinos son muy poco conocidos ya que algunas especies pasan en la mayor parte de su vida escondidas en madrigueras y agujeros Top 2 La araña cangrejo Es un animal que vive en las profundidades del océano pacífico en las costas de Japón este se caracteriza por ser ciego y tener un oído muy desarrollado y aparte unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas lo cual le permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no puedan hacerlo en la mayoría de los casos las patas que contienen las pinzas son más largas que las demás además sus pinzas son más poderosas que la mandíbula de un cocodrilo y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de sus depredadores Top 3 Titi Emperador El Titi Emperador o Tamarino Bigotudo vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú posee largos bigotes blancos es llamado así por su parecido con el emperador alemán Guillermo II su cuerpo alcanza de 25 a 30 centímetros de longitud y su cola mide de 35 a 41 centímetros vive en grupos territoriales jerárquicos con un área de acción promedio de 30 a 40 hectáreas en selvas lluviosas y bosques de baja elevación son diurnos y se desplazan con agilidad grandes distancias de rama en rama o dejándose caer de una altura superior Top 4 Diablo Espinoso Es un lagarto que está recubierto de espinas que le sirven como camuflaje y protección ante cualquier depredador cuando llueve o simplemente hay humedad en el ambiente son capaces de cambiar de color para camuflarse se alimentan de una variedad amplia de hormigas las cogen usando su lengua al igual que lo de su hormiguero el diablo espinoso cuando es atacado mete la cabeza entre sus patas mostrando una falsa cabeza con pinchos que los hace intragables ponen entre 3 y 10 huevos que hacen eclosionar entre 3 y 4 meses después estos pueden vivir 20 años y a pesar de su aspecto es totalmente inofensivo se encuentran en Austria central y occidental en los desiertos y terrenos con poca vegetación Top 5 Alcatraz Pate Azul Es una especie de ave suliforme de la familia Zulidae propia del pacífico americano habita a las costas entre Perú y el Golfo de California además de las Islas Galápagos el característico color azul intenso de sus patas proceden de su dieta ya que estas aves son incapaces de sintetizar los carotenoides y tienen que asimilarlo a través de la alimentación las patas azules que dan nombre a esta variedad de alcatraz tienen un importante papel en el apareamiento ya que los machos exhiben sus extremidades inferiores a las hembras en un baile de cortejo eso es todo por hoy muchachos nos vemos la próxima semana ya hablamos profe como es eso que hablamos alumno tenga un poco más de respeto voy a almorzar